El excandidato a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla por el partido Movimiento Ciudadano, Géner Pineda Cervantes, murió por heridas de bala que le causaron presuntos secuestradores. Los hechos ocurrieron en Puerto Ángel, frente a su domicilio. El político intentó escapar del grupo de sujetos armados que lo interceptó y que terminó disparándole hasta en nueve ocasiones. Géner Pineda Cervantes fue agente municipal de Puerto Escondido y líder de lancheros murió en un hospital minutos después de la agresión. Con información de MBM Televisión.